En conmemoración al Día Internacional de las Lenguas, su importancia en la pervivencia de la historia, la memoria y la identidad de los pueblos, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, a través del Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Cultural IPIL, en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, realizó webinar internacional con la participación de expertos internacionales y nacionales quienes resaltaron la importancia de conservar la lengua y el papel que juegan los diferentes sistemas educativos para la revitalización y preservación de las lenguas. Este webinar que estamos desarrollando hoy, parte de un proyecto que se llama Orgullo Lingüístico, que se ha trabajado entre Huracán y la OEI, la OEI es la Organización de Estados Interamericanos, y esto con motivo de conmemorar y revitalizar las lenguas que en 1999 la UNESCO declaró el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas. Pero también nosotros quisimos hacerlo el día de hoy, 8 de marzo, para combinar dos elementos fundamentales. Uno, la lengua materna, la lengua de los pueblos, con la portadora cultural que transmite la lengua a esa nueva persona, a ese ser viviente que sale del vientre de la mujer. Entonces, vimos que este webinar era para establecer un espacio de diálogo y conocer experiencias educativas de instituciones que están vinculadas a la revitalización cultural, pero también de experiencias propias de los pueblos, voces de actores, actoras, portadoras, portadores culturales que llevan este proceso. Entonces, hemos compartido con 7 países, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, personas de estas instituciones educativas, gente con mucha experiencia, pero también portadores y portadores culturales del pueblo mayana, del pueblo mexicano, del pueblo creol, que nos han dicho cómo han venido enfrentando los pueblos, cómo nuestras instituciones educativas se han preparado para fortalecer la identidad cultural y la revitalización lingüística a través de distintos procesos, entendiendo también que estamos luchando contra un proceso de neocolonización lingüística, y que hay resistencia de nuestros pueblos para avanzar en hacer procesos donde no se muera la lengua, no se muera la cultura, porque si se muere la lengua y la cultura, se muere y desaparece el pueblo. Entonces, todos estos procesos se han discutido aquí, se han puesto de manifiesto de que hay esfuerzos que se han hecho, pero también se han puesto de manifiesto de que hay muchos caminos que recorrer todavía, y que para esto es necesario establecer alianzas, trabajar en conjunto, hay que visitar, hay que rescatar esas memorias colectivas que tienen nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestras mayoras, para efectos de mantener viva siempre la identidad de los pueblos. Para Huracán Misael Borges, Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.